hola maría cómo estás hola maría josé bien hacer tanto pero tantos años que no te veo por favor presencial te veo por supuesto a través de medios pero una vida no sé cuánto fácil fácil sí la verdad que sí bueno una alegría poder reencontrarnos así vernos una alegría un placer para mí tenerte hoy acá la última vez que las vi eran modelos eran modelos del staff de nativa y bueno se fueron se fueron a vivir a buenos aires quiero saber cómo fue esa transición cómo fue que dejaron aquellas modelos creo que en el medio fueron conductoras pero bueno contame vos sí bueno como bien decís empezamos a ir siendo la carrera de modelo con ustedes muy lindos recuerdos muchas amigas queridas y nos vinimos a buenos aires a estudiar en paralelo trabajamos también como modelo acá a buenos aires cuando vinimos hasta que empezamos a estudiar actuación porque habíamos quedado porque quedamos en un casting de algo que había que actuar y dijimos que estudiemos entonces ahí la verdad que sí sí se asustaron un poco y bueno y se nos abrió un mundo que no sabíamos que nos iba a enamorar tanto como como fue la actuación y después nos dieron ganas de dirigir y estudiamos dirección y después dijimos y bueno probemos escribir que escribir siempre fue algo que nos gustó mucho hacer pero que quizás porque lo hacíamos de chiquita nunca lo tomamos como algo importante o que nos dimos cuenta que podía ser una vocación y bueno y ahí cuando lo encontramos en medio de la carrera de dramaturgia que hicimos tanto paula como yo y bueno nos dimos cuenta que era lo que nos gustaba hacer y bueno cuando empezó a ganar terreno eso el teatro lo demás fue quedando atrás es inevitable hablar con vos y no hablar de paula porque de alguna manera en todo lo que hacen están muy relacionadas o sea una escribe la otra actúa creo que si no entendí mal en esta última obra hacen un personaje las dos que es una sola persona sí sí es el mismo último proyecto así contamos un poco de estado de esta de esta última hora de esta última obra se llama lo que el río hace es una obra que se iba a film que se iba a estrenar en el teatro san martín el año pasado en el 2020 por la pandemia no se pudo entonces el teatro nos propuso hacer algo audiovisual con ese material hicimos un documental del proceso creativo de la obra para que el espectador pueda ver un poco lo que lo que pasa atrás de escena y vea algo diferente a lo que se va a encontrar cuando la obra se estrene que se va a estrenar la obra el año que viene maría contame entonces dónde podemos ver esta obra que está en una plataforma si se puede ver se llama lo que el río hace el documental y se puede ver en la página de vivamos cultura del gobierno de la ciudad bueno maría un placer de placer charlar con vos la verdad que soy divina te quiero a tu hermana también me alegra muchísimo y las felicito por el camino que están haciendo gracias gracias maría josé un placer volver a verte y pero que nos veamos pronto cuando vaya para allá